A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas con un animal Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas Baila pa' mí, vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Todo ese cuerpo que tu tienes me vuelve loco Y más cuando bailas pa' mí Esa mirada provoca y tu toda loca Te muerde los labios cuando suena el río Oye papi, vamos con mis amigas para el party Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí al tsunami We be, así o que me gusta You know I like it when to freco Me llamo princesa, voy a coger provecho Que me gusta You know I like it when to freco